¡Enseñar es tan difícil! ¿Qué? ¿Un globo de nieve? ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Hola! ¿Un nuevo estudiante? ¡Lo sé! ¡Es él! ¡Es Santa Junior! ¡Chicas! ¡Esto es para ustedes! ¡Me encanta dar regalos! ¡Puedes seguir estudiando en casa! ¿Ashley? Lo siento. Llegar tarde. ¿Puedo pasar? No. Se permiten estudiantes que lleguen tarde. ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¡Bien! ¿Qué debo hacer entonces? ¡Oh! ¡Un árbol! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Hola! ¿Qué? ¡No abrí la puerta! ¿Qué? ¡Eso es increíble! Ashley, ¿puedo pedir prestado a un bolígrafo? ¡Ese es el único! ¿Santa, puedes ayudarme? ¡Por supuesto! ¡Hare el marcador más lindo para ti! Cubre un marcador pequeño con arcilla ligera. Coloca alas y pies. Píntalo. Y agrega detalles. Ponle un sombrero y una bufanda. Luego agrega una taza de café caliente. ¡Vaya! ¡Hay un marcador real ahí adentro! ¡Christy, te voy a comprar ese pingüino! ¡Este pingüino cuesta mil veces más que eso! ¡Ups! ¡Y no funciona! ¡Ya no lo quiero! ¡Eso pudo haber sido un buen negocio! ¡Escriban la composición química! ¡Oh! ¡Esto es nieve! ¿Y por qué está nevando aquí? Una tormenta de invierno arrasó el reino. Solo un caballero con un corazón ardiente podría detenerlo. ¡Oh! ¡Ya veo cuentos de hadas! ¡Bien! ¡Lean esto en su lugar! La molécula contiene carbono, aldeidos y droga... ¡Esta historia me está dando sueño! ¡Termina de leer! La tarea de hoy es hacer un muñeco de nieve. ¡Oh, sí! ¡Me encantan los muñecos de nieve! ¿Llamas eso a una tarea? ¿Ah? ¡Mi muñeco de nieve está listo! Haz un agujero en una bola de espuma de poliestireno con una pistola de pegamento caliente. Ponla en un recipiente de blanqueador. Pon una bola más pequeña en la tapa. Coloca una nariz de zanahoria hecha de arcilla ligera. Y dibuja ojos y una boca. Corta parte de un tubo de cartón. Ata el hilo de bordar alrededor. Haz un sombrero y agrega volumen con relleno. Corta el hilo y ponle el sombrero al muñeco de nieve. Agrega una bufanda de fieltro y ramas como brazos. ¡Una cabeza! ¿Terminé a tiempo? ¡Vaya! ¡Mi muñeco de nieve es especial! ¡Deja su cabeza en paz! No te preocupes, esto es solo un blanqueador. ¡Oh, bien! ¡Dámelo! Ella no quiso hacerte daño, amigo. ¿Una prueba? ¿Ya? Ni siquiera tengo un lápiz. Christy, ¿tienes un lápiz? No, lo siento. ¿Ashley? Oh, ya sé. Mi elfo me ayudará. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Bastones de caramelo? Tomaré este. No tan rápido, eso es mío. Chris extraña todo eso de compartir. Enrolla arcilla, blanca y roja, entre tus palmas. ¿Tuerce la arcilla? Para hacer un bastón de caramelo. Cúbrelo con esmalte acrílico. ¡Huele a casa! Revisé sus pruebas y aquí están sus calificaciones. ¿Qué? ¿Ah? No lo entiendo. ¿Un copo de nieve? ¿Dónde está mi nota? ¿Qué? ¿Y qué significa esto? Un copo de nieve es una A. Un árbol es una F. Oh, ya tiene sentido. Lo siento, todavía no entiendo. ¿Cuál es mi nota? Un copo de nieve es una A. Un árbol es una F. ¿Entendido? Oh, lo tengo. Yo creo. Te daré una F por ser tan tonto. Un regalo para Cristi. ¡Feliz Navidad! ¿Un estuche de lápices navideño? Cubre una media de cartón con papel de espuma brillante. Pégale fieltro en el interior. Haz dos piezas. Haz un corte en un trozo de papel de espuma. Y pégale una cremallera. Arma una caja de lápices. Decóralo con papel de espuma blanco. Y coloca un lazo. Pega una cinta elástica. Yo también quiero uno. Aquí está tu regalo. No, yo también quiero una media como esa. Esta es mía. Bien, bien. Aquí está tu calcetín. ¡Sí! ¡Ew! Esto huele mal. ¡Ew! Esto es un ultraje. ¡Devuélmeme mi media! Hace mucho frío aquí. ¡Tengo frío! Sí, lo necesitas más que yo. ¿Dónde está? Oh, caramba. Sin elfo no hay media. Tiempo de descanso. Quiero un bocadillo. Corte una cabeza de reno con papel de espuma grueso. Dibuja una cara y píntala. Coloca los botones y el reno en una lonchera. El reno está cuidando mis zanahorias. Aquí tienes. Gracias. ¡Soy un monstruo de zanahoria! ¡Qué gracioso! ¿Puedo tener uno? ¡Oh, no! No queda nada. Lo siento. Yo también puedo usar una lonchera vacía. Solo agrego un poco de magia navideña. ¡Listo! Mis golosinas favoritas. Disfruta tus zanahorias. Muchas gracias. Tengo un cuaderno nuevo. ¡Oh, qué lindo! Dibuja un hombre de pan de jengibre en un cuaderno usando una plantilla. Córtalo. Píntalo. Agrega detalles. Un hombre de pan de jengibre. ¿Me pueden dar un pedazo? ¡No, no, no es comestible! Esta es una libreta. Una libreta mágica. Si escribes hombre de jengibre, la página se convertirá en una galleta. ¡No puede ser! ¡Eso es magia poderosa! Tiempo de descanso. Ahora solo somos tú y yo, libreta. Y estoy hambriento. Fueron demasiadas galletas. Necesito escribirle una carta a Santa. Querido Santa, aquí está mi lista de deseos. Un scooter. ¡Oh, la lista de Ashley! Ya veo. ¿Dónde está mi saco? No, no, no quiero un scooter. Voy a borrar esto con mi... árbol de Navidad. Pega tres borradores verdes juntos y recorta la forma de un árbol de Navidad. Pega sobre papel de espuma brillante. Decóralo con medias cuentas como adorno. ¿Qué? Realmente yo quiero... el iPhone 13. ¿Y qué pasó con la scooter? Ok, bien. Conseguirás tu iPhone. No, no. Cambié de opinión. Quiero... el iPhone 14. ¿Qué? Ashley, ¿puedes prestarme tu borrador? Gracias. Si quieres el iPhone 14, puedes tenerlo. ¡Feliz Navidad! ¡Vaya! ¡Gracias! Aquí está la tiza. ¡Genial! Tengo toda la tiza. No más pruebas. Escriban el... Espera. ¿Y dónde está la tiza? ¿Ah? ¿Tú hiciste esto? No va a funcionar. Mi sombrero tiene una sorpresa. El pompón en realidad es tiza. Listo. Tiempo de prueba. ¡No! ¿Y por qué? Bonito sombrero. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta debajo. Y dinos qué material navideño estás emocionado por intentar hacer. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal. Y haz clic en la campana para no perderte ningún nuevo video de Troom Troom.